Tengo 27 años, 11 meses, 9 días y así como me ve soy el argentino más viejo. Yo nací el 29 de junio de 1986, 16.52. Son 7 minutos después de que levantamos la copa por última vez. ¡Argentina campeón de nuevo! O sea, soy el argentino que más tiempo pasó sin ver a su equipo campeón del mundo. Y eso de alguna manera me convierte en el argentino más viejo, ¿no? Imaginate que para mí, campeonato del mundo... Hockey sobre césped, damas, dos veces. La primera como agua, la segunda digo, bueno, vamos a generar el momento, a generarlo. Llevo al obelisco. Ya se veía una combi con los familiares. No, no, nada, ¿eh? No, porque lo veo a él que justo que se emocionó y me estoy quedando afuera de algo. Porque no ver a tu equipo campeón del mundo es como lo de los perros que te multiplica la edad. Pero en este caso por cuatro. Si tenés una calculadora o algo para calcularlo, yo te... Es así, ¿eh? Mirá. Tiki-tiki. 111 pirulas. Casi y medio. ¿Eh? Subcampeonato después de básquet. Rugby tercer puesto. Medalladero de taekwondo. La verdad, a mí... ¿Qué pasa si yo te digo... Que somos 18.543.920 argentinos que no sabemos lo que es salir campeón? O sea, es como que te digo seis Uruguay de gente... Como yo. Yo en 2002 prefiero no... Yo vi campeón a Racing, ¿entendés? Digo, va más por ahí lo que me pasa. A Racing. Hasta un papa argentino. Un papa argentino, ¿eh? Es como... Por Dios. Más allá de todo lo que vengo diciendo a la selección... Digo, la banco muerto. Todos tenemos las mismas ganas de levantar la copa, de saber qué se siente ser campeones de nuevo por primera vez. Y yo no me lo pienso perder. Para los que nunca te vieron. Para los que te queremos volver a ver. Argentina. Yo te sigo a todas partes.